Esto debe de tener fe... Esto debe de tener fe... Envenenar arma va con fe... No hay ningún hechizo que vaya solo con arcano parece... Son todos fe... Fe con arcano e inteligencia con arcano, pero ninguno que va solo con arcano. Eso es bastante gracioso. Es raro. O sea, no hay ni uno puro de arcano. Pareciera que no. Y un hechizo. Porque armas que si escalan solo con arcano. Yo voy a seguir usando igual el sello de... El sello ese de la comunidad de dragón. Porque es el mejor escalado de... El mejor escalado de... Para hechizos. Pero... Quiero... A ver... Físico... A ver si saca el tema de los hechizos. Boost... Boost... 15... 15... 15... 15... Ah... Encantation ahí está. Peña... Ciento catorce. Gracias por ver el video ¿Qué nivel sos? Soy nivel 90 ¿Opa? Se lleve al 100 Estoy diciendo al 97 A ver me voy a volver al ¿Qué? 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 ¿Qué tal? Gracias. 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 ¿Te renaciste acá? No, todavía no renací. A ver, ¿qué armas? ¿Qué escalas con arcano se pueden encantar de las que tengo? Porque justo a las katanas estas no le puedo poner un escalado con arcano y que se puedan encantar, lamentablemente. Es la que tenés sida a la larga, ¿o no? O sea, igual la voy a usar, pero... Esta que escala... A ver. Esta no se puede encantar con fuego, por ejemplo. Creo que ningún arma que escale con arcano se puede encantar con fuego. Esteral. Esta que escala con arcano seguramente no se puede. A ver. No, no se puede.